Hoy vamos a hablar de dos obras de propaganda soviética en cuanto a música se refiere. Se trata de la cantata al vigésimo aniversario de la revolución de octubre de Sergei Prokofiev. Y la otra obra se llama El sol brilla sobre nuestra tierra patria de Dmitry Shostakovich. Esta es una versión del sello melodía en asocio con el sello discográfico Angel Records, que después se convirtió en Emmy. Esa es una situación, digamos, un poco común, que un sello soviético se asociara con un sello, digamos, occidental para poder distribuir esta obra dentro de los países de Occidente. Esta es la primera grabación de estas dos obras. El director es Kirill Kondrashin y tiene básicamente todo el arsenal de la música soviética. Orquesta Sinfónica de Moscú y el director, por supuesto, es Kirill Kondrashin. Este es un disco que se encuentra aquí en el archivo Señal Memoria.